En la sesión plenaria del Congreso de hoy han sucedido dos cosas bastante singulares. Una, un minuto de silencio por el asesinato de dos mujeres, entiendo a mano de un hombre, mujeres asesinadas de forma violenta, y por el naufragio de algún cayuco, algún barco por la zona de la Isla del Hierro, que ha hecho que la presidenta de la Cámara instase al respeto de un minuto de silencio. Y después ha habido la jura de una diputada, una nueva diputada de Esquerra Republicana per Cataluña, una diputada independentista, singular esa jura porque es una jura a la Constitución. Así que vamos a ver cómo hace una persona independentista la jura a la Constitución española, lo cual es bastante singular. En fin, quédate conmigo porque vamos a analizar estos dos momentos que la verdad que han sido bastante singulares, llamativos, y por qué no, incluso no ajenos a las críticas. Venga, vamos con el vídeo. ¿Qué les parece antes de empezar el pleno guardaremos un minuto de silencio para las dos víctimas, dos mujeres asesinadas por violencia machista en los últimos días, Mariane Nieves y Fadua, y también estos últimos días hemos asistido a una tragedia humanitaria en la Isla del Hierro, el peor naufragio de los últimos 30 años, y también este silencio será para recordar a todas aquellas personas que han perdido la vida en las rutas migratorias, huyendo de sus casas para alcanzar un futuro mejor. Si les parece, nos ponemos en pie. Bueno, como ves, todos de pie, y la verdad que, en fin, ya sabes, lo he hablado en otras ocasiones en mi canal, lo que yo opino sobre los minutos de silencio, todo apunta a que haya víctimas de, sea cual fuere, la injusticia o la causante de un fallecimiento, un homicidio, pero parece que hay algunas que son más víctimas que otras, ¿no? Y esto por el relato político, ¿no? Parece que hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Dos mujeres asesinadas, siempre que haya mujeres víctimas de violencia, violencia, llamémosla, se van a respetar esos minutos. ¿Y los hombres víctimas de violencia? ¿No? ¿Por qué? Es decir, a mí me gustaría saber en la última semana cuántos hombres han muerto asesinados víctimas de violencia. Y me diría, ah, no, pero es que esa violencia no se la ha perpetrado otro hombre. ¿Cómo que no? ¿Se la ha perpetrado una mujer? En fin, no sé. Me parece cínico, cínico que, en prol del discurso político, tengamos que ver este tipo de espectáculos grotescos, ¿no? De los políticos que, como, que se están convirtiendo al hemiciclo en una nueva iglesia, ¿no? Donde se trata de colectivizar el sentimiento que cada uno debería albergar en su propio fuero interior sin tener por qué exteriorizarlo ni colectivizarlo. Y, en el supuesto de colectivizarlo, yo me pregunto, ¿a beneficio de qué? ¿Qué se pretende? Es decir, ¿a quién beneficia esto? ¿A quiénes? ¿Qué agenda hay detrás? ¿Qué intereses hay detrás para que el minuto se respete para este tipo de víctimas y no para otras, no? Lo cual, en fin, todo me hace pensar a que, en fin, existen unas agendas, unas agendas políticas prioritarias, unos partidos que la quieren imponer, otros que dejan que así sea, no ejercen control. Y entonces me pregunto, ¿para qué necesitamos a tantos diputados? Por cierto, muchas sillas, como ves, están vacías. ¿Para qué lo necesitamos? Para que respeten un minuto de silencio. Como si esto fuera lo que pone solución al problema. No se entiende. Sí, tú me dirás, bueno, es una señal de que están sensibilizados. ¿De quién no debería estar sensibilizado con esto? Entonces significa que, para todas aquellas personas de las que no se respeta el minuto de silencio por la injusticia que fuere, esto que nos está sensibilizados, toda la muerte es innecesaria que está yendo ahora en el Líbano, antes en Gaza. Creo que respetaron también minutos de silencio para estas cosas. Y lo mismo pasa con el tema de las rutas de tráfico de personas. Bueno, esto significa que para el gobierno y para los partidos que tienen la posibilidad de marcar la agenda del Congreso de los Diputados, ese tema es prioritario con respecto a otros. Pues muy bien. Y me pregunto entonces, y les pregunto por qué otros temas de injusticias no son tan prioritarios, entonces. Y esto con respecto a la primera parte. Pero vamos a la segunda parte, que es la jura a la Constitución por parte de una diputada independentista. Tenemos aquí la noticia. Etna, se llama, nombre de Volcán Estrems. ¿Qué extremo? Estremista. Etna Estremista. Bueno, de esto solo puede salir lavas y... Madre mía, explosivo todo, ¿eh? Sustituye como diputada a Esquerra Republicana per Cataluña en el Congreso a Monse Bassa. Monse Bassa que se marcha, dicen, por motivos personales. ¿Quién ha dejado su escaño por motivos personales? Aquí está. Vamos a ver cómo ha sido su jura, porque la verdad que es peculiar. Luego a la mesa nos pongamos en pie. En sustitución de doña Montserrat Bassa Coy, pregunta a doña Etna Estrems-Fayos si jura o promete acatar la Constitución. Buenas tardes, por imperativo legal. Buenas tardes, por imperativo legal y hasta la consecución de la República Catalana, sí, prometo. Doña Etna Estrems-Fayos ha adquirido la condición plena de diputada. No, no, no. Por imperativo legal y hasta la consecución de la República Catalana. Esa es la jura a la Constitución. Es decir, voy a jugar a la Constitución mientras... Porque se me lo impone. Porque se me impone hacerlo. Y mientras no exista la Constitución catalana. Me parece una forma bastante elegante de jurar a la Constitución. Desde luego, siempre mejor que no jurar, porque el efectivo, en efecto, no jurar significaría no poder asumir el escaño, ¿no? En fin, cuéntame qué es lo que te parecen estas dos cosas. ¿Qué opinas al respecto de que una persona... Bueno, todos los diputados tienen que jurar la Constitución. Lo que pasa es que en este caso ha sido muy peculiar porque solo una persona ha jurado y, además, ha asumido muchísima visibilidad, puesto que, además, es una persona independentista, ¿no? Pero escríbeme también qué opinas sobre los minutos de silencio, qué te parecen, en fin, qué tipo de sentimientos te despiertan. Bueno, esto es todo. Un vídeo cortito. En fin, te esperaré en los comentarios. Si te ha gustado, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo. ¡Gracias!